Hola, soy Manuela García y estoy feliz de estar con ustedes nuevamente para traerles lo mejor de la moda, la cultura y el entretenimiento. Bienvenidos a Entérate. Cultura, moda, entretenimiento, entérate. El estreno de la película Monster University se realizará este fin de semana a nivel mundial. Es una película animada en 3D dirigida por Dan Scanlon y con las voces de John Goodman y Viri Cristal. La precuela de Monster Inc. de 2001. Desde que era un pequeño monstruo y antes de entrar a la universidad, Mike Wazowski ya soñaba con convertirse en un asustador y él sabía, mejor que nadie, que los mejores salen de Monstruos University, MU. Pero durante su primer semestre en la MU, los planes de Mike se ven frustrados al cruzarse con el popular Sullivan, un asustador nato. Por culpa de su desenfrenado espíritu competitivo, ambos son expulsados del prestigioso programa de sustos de la universidad. Y para empeorar las cosas, se verán obligados a trabajar juntos con una extraña pandilla de monstruos inadaptados, si es que quieren arreglar la situación. Su estreno en Colombia, Guatemala, Estados Unidos y México está previsto para este fin de semana. Será distribuida por Walt Disney Pictures. Llegan de nuevo los personajes Wazowski y Sullivan en una serie de aventuras divertidas que serán el goce para grandes y chicos. Es un mal chiste, ¿verdad? ¡Chicos! ¡Uy, qué susto! ¿Cuánto asusta? Es lo que da valor a un monstruo. ¡M.U. es la onda! Es peligroso. No entren ahí. ¡Ave la puerta! ¡Pero qué hacen arriba! ¡No volveré a la cárcel! ¡Cristo, rápido, corren! ¡Cinturones! ¡Cristo, corre! ¿Hay alguien que quiera un dulce? ¡Alguna! ¡Cinturones! ¡Cristo! Y en lo más reciente de la música, les tenemos a One Direction, que próximamente estará en Latinoamérica. Cuando faltan horas para que se inicie la preventa de entradas para el concierto de One Direction en Chile, la popularidad del grupo adolescente crece día a día. Sin embargo, uno de ellos hace noticia por separado, Harry Styles, quien se alza como una verdadera estrella tanto por su talento como por sus excentricidades. Tiene más de 30 tatuajes, acostumbra ir descalzo a los encuentros con sus fanáticas y es el más joven de la banda, pero también es el más comprometido según su círculo más cercano. Su nombre es Harry Edward Styles. Fue entonces cuando se reunió con Lion Payne, Luis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Maliki formando One Direction. A pesar de obtener el tercer lugar de la competencia, el grupo firmó un contrato con Psycho Music, siendo apadrinados por Simon Cowell, creador del programa. De ahí en adelante el camino fue en constante ascenso, el sencillo Forever Young difundido a través de internet comenzó la popularidad de la banda que pasará por Chile el 1 de mayo de 2014. Nuestro Jalón de Orejas de esta semana es para las personas que hacen lo que es conocido como terrorismo cibernético, aquellos que indiscriminadamente lanzan informaciones a través de las redes sociales con el fin de crear temor. Con este tipo de acciones no solo se logra crear miedo, sino que además se desinforma sobre temas que son de tratamiento delicado. Así que ya saben, las redes sociales son una herramienta muy útil, pero hay que saber usarla. Las recomendaciones en cuanto a moda infantil para esta temporada de vacaciones. Se acercan las vacaciones de verano, esa etapa tan ansiada durante todo el año y que tanto nos merecemos. Planificamos escapadas, puentes o vacaciones festivales y nos ponemos manos a la obra de organizar, planificar y preparar hasta el último detalle. En algunos casos nos preparamos simplemente para descansar porque quizás no nos podemos permitir. De los tonos del cielo y el mar hay un diseño muy especial para niñas. Es un vestido tejido de organza en un celeste muy suave, con estampado un dibujo de cashmere gris plátano muy brillante. Una combinación de tonos ideal para lucir en las tardes de verano. El sol irradia energía en todo su esplendor. La luz brilla con más fuerza. Los colores parecen más vivos y vistosos. El clima nos invita a salir a la calle y disfrutar del buen tiempo. Y como no, es momento de disfrutar de todos los eventos que por suerte tenemos pendientes en nuestra agenda. Por la camisa de niño como prenda estrella para los más pequeños. Camisas en tejidos naturales, por supuesto, para garantizar la transpiración necesaria, el confort y la comodidad en los niños. Las camisas en tejidos de lino, Oxford, Cambridge o algodón 100%. Los colores influyen en gran medida en el estado de ánimo de las personas y de igual forma también lo hacen los niños. Desde pequeños, los colores suaves le ofrecerán calma y tranquilidad. Como el blanco, rosado muy suave, celeste, gris perla, madera clara natural, el verde azulado muy suave o el beige. Por el contrario, los colores llamativos, vivos y brillantes lo estimularán. Es por ello que los juguetes son de colores tan vistosos y fuertes normalmente, para incitar al niño a experimentar con ellos y jugar. Los colores de las prendas también influyen en el estado de ánimo de los pequeños. Por ese motivo, se debe esperar a que el niño cuente con la edad adecuada para vestir con ciertos tonos o colores. ¡Qué bueno saber que la Clínica Odontológica San Abria Matiz recibió su certificación nacional por parte del IBMS! Venimos certificando doctores y centros de excelencia, cuidado médico en toda Latinoamérica. Yo soy la persona que representa la compañía internacional en toda Latinoamérica. Estamos haciendo este trabajo, arduo trabajo, desde Costa Rica, Panamá, ahorita estamos en Colombia. A través de entrevistas con doctores y odontólogos, hemos encontrado que San Abria Matiz cumple los requerimientos que el IBMS está buscando. Estamos muy contentos por este logro. Realmente, eso hace parte de la visión de San Abria Matiz. Uno de nuestros objetivos principales es el referente nacional e internacional. No todo el mundo cualificaría para tener pacientes internacionales de estos estandards que han sido avalados por la ISO 9001. Muy importante para nosotros porque nos abre canales comerciales con el exterior. Es importante para Turab por el impacto que va a generar a nivel de salud, a nivel de turismo. Es un excelente encuentro que hemos logrado. Es como si hubiéramos encontrado un lingote de oro en un espacio tan lindo como es el Valle del Cauca. Y de hecho, San Abria Matiz cuenta con convenios comerciales con hospitales locales en caso de emergencias. Somos un filtro que verifica esos estandards internacionales que garantizan e educan los pacientes internacionales. Hace una auditoría interna de todos los procesos de la clínica. Verifica que se manejen estándares altos de bioseguridad, principalmente para protección de los pacientes. Un paciente extranjero de Japón, de Canadá o de Estados Unidos o de Europa pueda mirar el perfil profesional de los doctores y dicen Esa es mi clínica y qué hermoso conocer Tuluá en el Valle del Cauca. Somos pioneros en este proceso. Estamos abriendo un camino importante, pienso que no solamente para San Abria Matiz, sino para todas las instituciones prestadoras de servicios de salud aquí en Tuluá. Es uno de los pioneros y está en Abre Matiz, es un logro muy profesional y muy alto que va a traer para el desarrollo turístico de esta región. Y hasta aquí la información de la moda, la cultura y el entretenimiento en Entérate. Que tengan unas felices vacaciones. Chao. Cultura, moda, entretenimiento, Entérate.